¡Aplausos! 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 Me confiaré, tú eres mi esperanza Me daré tu confianza Cantaré, tú eres mi victoria Te asaltaré, a ti sea la gloria Te asaltaré, tú eres mi esperanza Te heredé, me abrazé tu confianza Te asaltaré, tú eres mi victoria Te asaltaré, a ti sea la gloria Te asaltaré, confiaré, tú eres mi esperanza Te asaltaré, me abrazé tu confianza Te asaltaré, tú eres mi victoria Te asaltaré, confiaré, confiaré Tú eres mi esperanza Te heredé, me abrazé tu confianza Te asaltaré, tú eres mi victoria Te asaltaré, la última vez Te asaltaré, tú eres mi esperanza Te heredé, me abrazé tu confianza Te asaltaré, tú eres mi victoria Te asaltaré, a ti sea la gloria Te asaltaré, tú eres mi esperanza Te asaltaré, tú eres mi esperanza Te asaltaré, tú eres mi esperanza